Un gato blanco de buen humor Un bubo sobre el televisor Humo en el aire, olor a incienso Sus ojos dulces de un rosado intenso La filtros contra la soltería Y las recetas de la alegría Del destino en las estrellas Te dice solo, solo cosas bellas Mamá, 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 María Mamá, 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 María Mamá, 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 María Mamá, 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 María De mi futuro, dime qué hay Sería estupendo si fuese un rey Aquella rubia americana O se enamora o la transformo en rana Me muero de la curiosidad Dime un poquito de la verdad Quiero saber si con ese amor Seré feliz o tal vez será peor Mamá, 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 María Mamá, 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 María Mamá, 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 María Mamá, mamá, María No tengo un chavo pero quisiera comprar el cielo y dárselo a ella Y el sortilegio de la fortuna para comprarnos la cara de la luna Mamma, 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 mam Mamma, 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 Mariana